La Confederación de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CESUD, se veteó a conocer que participarán del cabildo de las organizaciones sociales, previsto a realizarse este próximo 17 de octubre en la ciudad del Alto. Nuestra convocatoria para nuestro gran cabildo plurinacional de las organizaciones sociales en defensa de la democracia, la soberanía y la recuperación de la dignidad de los pueblos y el instrumento político. Bueno, esta es una decisión que se ha tomado no solamente como confederación, sino también en ampliados que hemos tenido con nuestras organizaciones matrices. Asimismo, en horas de la mañana, el pacto de unidad oficializó la invitación al Tribunal Supremo Electoral para que acompañe y supervise el cabildo. Hemos oficializado ante el Tribunal Electoral el tema de la convocatoria a cabildo nacional, donde hemos solicitado la supervisión. De acuerdo con la convocatoria del denominado gran cabildo plurinacional de las organizaciones sociales en defensa de la democracia, la soberanía y la recuperación de la dignidad de los pueblos y el instrumento político, es abierto a toda la población. El cabildo está convocando a todas las organizaciones sociales, a todos los hermanos, gremiales, faviles, trabajadores, campesinos y todo el pueblo en general para refundar y discutir el tema del instrumento político de la soberanía de los pueblos. El encuentro convocado por las organizaciones sociales que integran el pacto de unidad empezará a las 14 horas en la urbe alteña. La dirigencia campesina invitó al presidente Luis Arce y a varias autoridades electas a participar, de la que anticipan una multitudinaria concentración de actores sociales. Y desde Tarija Organizaciones Sociales.